Este sábado Comcast inauguró una de sus tiendas más grandes en California y se encuentra en el área de la bahía. Gabriela de Jan con tecnología a la mano nos tiene los detalles. Así es, Comcast que es la compañía propietaria de Telemundo tiene una nueva sucursal en Sonyville y viene con la experiencia Xfinity que incluye teléfonos de última tecnología, internet de alta velocidad y programación en televisores de tercera dimensión. Xfinity Televisión que te da más opciones, tenemos la colección mayor en todo el mundo de los programas y películas y que puedes ver y disfrutarlos en Comcast On Demand. Tenemos Xfinity Internet que tiene la más alta velocidad en todo el país. Con Xfinity Telefono les ofrecemos la más alta calidad en todo el país y también agarran sin límite llamadas en todos los Estados Unidos, más Canadá y también Puerto Rico. Y si quieren visitar y darle un vistazo a los últimos avances tecnológicos de Comcast, lo puede hacer en la dirección 717 East, el camino real número 8 en Sonyville. También para más información puede visitar www.comcast.com. Eso es todo de mi parte, regreso contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!